Bueno, hace un tiempo salió a la luz que Victoria Alonso, quien fuese vicepresidenta de Marvel Studios y mano derecha de Kevin Feige, fue despedida sin ninguna explicación. Pues hoy, al parecer, la verdad ha salido a la luz, ya que se asegura que ésta se negó a quitar personajes LGBT de algunas producciones de Marvel, como por ejemplo, Eternals y Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y es que esto, al ser solamente dos escenas, fue suficiente para que estas películas fueran prohibidas en ciertos países, y su recaudación no haya sido mucho mayor. Al antiguo presidente de Disney, Bob Chapek, no le agradó para nada esto, y solo pensó en eliminar a Victoria Alonso, a quien, pese a tener 17 años en la empresa, y ser una de las fundadoras de Marvel Studios, fue despedida por este mismo motivo. La temporada 2 de Loki ya se está estrenando semana a semana, y grandes noticias han salido a la luz acerca de esta serie. Una de ellas, por ejemplo, que Tom Hiddleston, encargado de interpretar a Loki, también fue pensado para interpretar al mismísimo Kang, o como lo terminamos conociendo, aquel que permanece. Cain Wright, ejecutivo de esta segunda temporada de Loki, dijo que sí tuvo pensado que Loki se convirtiera en Kang, y en el último capítulo de la primera temporada, aquel que permanece fuera interpretado por este mismo actor. Pero rápidamente esto fue descartado, ya que la opción principal y más viable era traer a un nuevo actor que interpretara a este personaje. Así es como llegó Jonathan Majors para darle un aire diferente, ya que Tom Hiddleston ya estaba muy identificado como Loki, ya que tenía toda una historia en el UCM. Pero dime qué opinas tú, ¿te hubiera gustado ver a Tom Hiddleston interpretando también a Kang el Conquistador? Edward Norton no estaba 100% comprometido con su papel cuando estuvo en la película del Increíble Hulk, ya que ni siquiera le gustaba hacer sus capturas de movimiento. Por años ha dicho que este actor es muy complicado y estas declaraciones del coreógrafo Terry Notary se afirma cada vez más. Sinceramente no entiendo cómo puede haber actores que acepten papeles solamente porque les traerá buenas ganancias y no por el compromiso de hacer bien su trabajo. Brie Larson, encargada de darle vida al personaje de Capitana Marvel en el UCM, ha vuelto a resaltar que se siente un poco desilusionada por la toxicidad que ha recibido por parte de los fans hacia su personaje. Y es que los fans aún no le perdonan que la hayan querido vender como el personaje más fuerte teniendo grandes monstruos que venían arrastrando toda una historia de años. Es por eso también que la película de Marvel ha recibido gran hate y Brie Larson expresó que lo que la gente ha dicho de su personaje no era lo que ella esperaba. Ahora pasando con la serie de Dark Devil Born Again, se ha dado a conocer que todo el personal involucrado en esta serie ha sido despedido, ya que al parecer la serie era toda una basura. Es por eso que se ha tomado esta firme decisión, aunque la serie ya estaba grabada hasta la mitad, algo sumamente sorprendente. Hay que tener en cuenta que para muchos esta serie es muy importante ya que el personaje de Dark Devil de Netflix es uno de los mejores adaptados a una serie de televisión. Y es por eso que los altos mandos de Marvel Studios han tomado esta decisión de reiniciar toda la producción de esta serie. Y ahora pasando con el lado de DC, James Gunn ha sido visto en Noruega, donde se aseguró que este se encuentra en este país para darse una idea de cómo podría ser la localización de la Fortaleza de la Soledad, que supuestamente veremos en la película de Superman Legacy. La Fortaleza de la Soledad en los cómics es un cuartel general secreto de Superman, que suele estar situada en las tundras nevadas del Ártico y es más o menos la Baticueva, pero de Clark Kent. Esta Fortaleza ya la vimos en la serie de Supergirl de CW, donde descubrimos una gran cantidad de objetos tecnológicos de otros planetas y los cuales se mantienen bajo llave para no poner a la Tierra en peligro. Y continuamos con el lado de DC Studios, ya que recientemente también James Gunn ha dicho en redes sociales que ninguno de los personajes actuales del DCU regresarán para interpretar a sus personajes, en su nuevo universo sin contar a Peacemaker ya que él sí se mantendrá. Pero la noticia recaló muchísimo más en Gal Gadot, la cual para muchos es el mejor personaje adaptado de Zack Snyder, algo que sin duda alguna comparto ya que para mí este personaje es el mejor adaptado y vaya que siempre se nos plantó como un personaje sumamente fuerte y que le podría hacer frente a cualquier amenaza del DCU. Algo totalmente lamentable y que a la vez sentencia la película de Aquaman, ya que con esto nos están dando a entender que este universo se morirá después de estrenarse esa película de Aquaman y el Reino Perdido. Recuerda suscríbete si no lo has hecho, comenta, compártelo, dale me gusta, quiero ver tus opiniones acerca de estas noticias en los comentarios y recuerden estos proyectos cine, yo soy Arad Cohen y nos vemos en otro video futuramente.